El próximo 19 de febrero de 2017, Coim será portada de muchos medios deportivos porque en sus calles finalizará la 63 edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía, la Ruta del Sol. La organización ha elegido nuestra localidad para poner fin a una carrera que consta de cinco etapas y que es una de las primeras pruebas del calendario ciclista que cuenta con la mayoría de las figuras del pelotón internacional que están cogiendo la forma para las grandes citas del año. Por todo ello, desde el Ayuntamiento se acogió muy bien esta designación de nuestro municipio para cerrar la cita ciclista más importante de Andalucía en un año que viene marcado por la distinción de Coim como Villa Europea del Deporte. Desde que presentamos nuestra candidatura venimos trabajando en el ámbito deportivo local, naturalmente, aumentando nuestra oferta y mejorando lo existente, pero también intentando para el próximo año traer a Coim importantes eventos deportivos a nivel internacional. Podemos hoy anunciar con alegría que hemos conseguido también después de muchas conversaciones que la Vuelta Ciclista a Andalucía en su 63 edición finalice en Coim. El 19 de febrero del próximo año, 2017, la Vuelta Ciclista a Andalucía terminará en Coim y por lo tanto es un evento de primer nivel internacional donde participan los mejores corredores del pelotón y donde Coim va a hacerse desde ese final de etapa y de vuelta. Es un evento deportivo importantísimo para nuestro municipio, de un gran calado y que por lo tanto va a redundar en que nuestra ciudad esté en los primeros informativos a nivel nacional e internacional porque es un evento que se cubre para toda Latinoamérica, para Estados Unidos, para China, Japón, Brasil y por lo tanto, y para España naturalmente, y por lo tanto pues Coim va a estar presente en todos esos informativos, en todos esos telediarios, en toda la prensa escrita. Si la repercusión de este evento es importante para el conjunto del municipio, lo es especialmente para el área de deportes municipal que trabaja ya en los aspectos técnicos de una jornada en la que la ruta ciclista pasará previamente por las calles de la localidad para vivir su momento culminante con la entrada en meta de los corredores y el podio que distinguirá al campeón absoluto de la prueba del 2017. Nosotros no solo vamos a hacer final de etapa, sino que la vuelta pasará primeramente por Coim, hará una pasada por el municipio, por el centro, por el casco histórico, hará un bucle de unos 40-50 kilómetros en dirección Cártama y por último llegará a nuestro municipio. Por lo tanto, vamos a disfrutar doblemente, vamos a disfrutar del paso por Coim, por el centro, por el casco histórico, incluso estamos intentando colocar una meta volante en el propio centro del municipio, porque también es un atractivo, los puntos de la montaña también son importantes y por lo tanto es un atractivo más poder colocar una meta volante en el centro. Los ciclistas, el grupo, el pelotón se irá dirección Cártama y aproximadamente en 40-50 kilómetros volverán y ya harán la entrada final en meta, que bueno, que estamos viendo con los técnicos la posibilidad de ubicarla en diferentes puntos del municipio. Todavía no está cerrado, pero lo más seguro es que sea en la recién inaugurada Avenida España, donde hay suficiente espacio para colocar la meta, los vehículos y toda la infraestructura que necesita este tipo de eventos deportivos. La elección de Coim para albergar esta cita se une a la anunciada el pasado octubre de la salida de una etapa de la Vuelta Ciclista a España, otro hito para la localidad. En cualquier caso, desde el consistorio se apuesta por que 2017 sea un año en el que el deporte, al margen de grandes eventos de gran repercusión, se acerque más aún a la ciudadanía y lo haga de forma inclusiva con todos los sectores de la sociedad. Estamos trabajando para que Coim, el año 2017, sea el año del deporte a nivel nacional e internacional y seguimos trabajando también nuestro deporte base, nuestro deporte inclusivo para todas las edades, para discapacitados, para personas con dificultades de movilidad y para personas mayores. Por lo tanto, el deporte es salud y desde el intento de Coim, desde la Consejería de Deportes, estamos haciendo un esfuerzo importante para mejorar nuestra oferta deportiva y para que Coim sea un referente en el próximo año.